Vamos a empezar con la segunda pregunta o parte del tema 6. Acordaos que este tema correspondía a una vez que tenemos hecho el proyecto empresarial, después de una idea de negocio, pues sería el ponerla en marcha. La serie de pasos que hay que hacer para poner una empresa en marcha. Ahora, afortunadamente, pero no se hace bastante, pero a cosas de 10, 15 años, hacer una empresa era como menos que ir a podar un monte perdido por muñellos, lleno de matos por todos los sitios, desplazar por todos los sitios. De forma que la gente llegaba a esto, aunque eran tantas adversidades que encontraba, que muchas veces abandonaban la empresa, la propia empresa, el concepto de empresa como idea. Entonces, después de la idea de negocio, como os acabo de decir, y del plan de empresa, que yo que nos di, o de viabilidad, que yo que nos di si tenemos posibilidad de por lo menos competir en condiciones normales, pues tenemos que hacer esta serie de pasos que lo famoso sería pues dar una vida legal a la empresa, ¿no? Y para eso hay que hacer una serie de pasos, una serie de estadios, si queréis, o de un proceso de seguimiento que es el que da vida y a la vez sea legal, ¿no? La primera de todas es, pues elegir el tipo de empresa. Aquí no nos referimos a qué se va a dedicar, ¿no? Que podría ser a qué sector, o qué servicio, o qué es lo que va a hacer la empresa. Si no, nos referimos al tipo de sociedad, ¿no? Puede ser una sociedad individual en la que yo incluso me puedo poner como autónomo, o puede ser una sociedad colectiva en la que hay varias personas, ¿no? Una sociedad colectiva, pues es una sociedad anónima, en la que, bueno, la aportación y que son unos 60.000 euros, y en la sociedad anónima, si la empresa se va al traste, cada socio tiene que responder con todo su patrimonio, ¿vale? En cambio, en la sociedad limitada, si la empresa se va al traste, cada socio tiene que responder con lo que aportó, ¿vale? La diferencia entre eso ya está misma y limitada y eso, ¿no? Y luego tenemos lo que se llama comunidad de bienes. Comunidad de bienes es una forma relativamente fácil de crear una empresa, pero como veis aquí, pues es un asterisco, porque si montamos una comunidad de bienes, y por ejemplo, cada uno de nosotros con una cantidad distinta de dinero o de patrimonio, por ejemplo, uno con un coche, otro con una cochera, otro solo con un ordenador, si por cualquier razón la empresa se va al traste, si no lo dejamos en los estatutos y decimos que cada uno puso una parte determinada, después de hacer la liquidación a los acreedores, y nos queden, por ejemplo, 1.000 euros o 2.000, y no marcamos esa diferencia de, por ejemplo, Pepito puso el 40%, Sandra puso el 40% y Luis solo puso el 20%, pues ahora de repartir lo que queda va a partes iguales. Entonces, claro, los que pusieron más, pues siéntense en desventaja, ¿no? Entonces por eso es asterisco, hay que poner todo lo que se, o cómo se montó la empresa y demás, ¿no? El siguiente paso, y es lo que se llama y escribí o inscribílo en el registro de la encantil. Aquel famoso, esto ya que nos da aquel famoso finir, que habremos visto, no tuviera la pregunta aquella, la primera pregunta de la unidad de clase, en la que había un número, una serie de números, uno era la actividad, la primera era una letra que se decía la actividad, a la que se dedicaba, luego había dos números, que eran el código de la provincia, luego había seis números, que eran este, precisamente, el día en el que se escribía en el registro y demás, ¿no? O sea, decimos el nombre de la empresa y qué acuerdos fundacionales vamos a establecer, por ejemplo, si va a haber reparto de beneficio, si tenemos que guardar alguna reserva, si vamos a tener algún tipo de actividad social, todo eso, ¿no? El siguiente paso, y aquí encontramos con la madre del Cordero, y es chocar con Hacienda, la agencia tributaria, ¿no? Aquí llega a ser el alta en el registro y el exceso fiscal de empresas, pues, en todas las cosas, pues, paga los impuestos, ¿vale? El impuesto de sobre beneficios, que hay un impuesto que tiene que pagar una empresa que tenga beneficio, impuesto de actividades económicas, bueno, pues, si somos autónomos, los impuestos autónomos correspondientes, la faturación, lo que sea, ¿no? Y luego hay otra serie de normas legales, relacionadas con la hacienda que debemos cumplir, ¿no? Entonces, ahí que, como suele decir, para que nos tenga Hacienda, pues, en la nómina y engatillaos, para, si no hacemos las cosas bien, ir a por nosotros, ¿no? El siguiente paso, sería solicitar en el ayuntamiento, la, la, la licencia de actuación y de apertura, ¿no? Hay muchas veces que lleguen los municipales y dicen, bueno, por favor, usted está en discoteca cabrido aquí en, en Ventanieles, o si va a un cabrido en Ventanieles, eh, tiene licencia de apertura, y olvidásete, o, olvidósete, o no te la di en un a tiempo, o lo que sea, y, te puede caer una multa. Normalmente, cuando, vas y tienes una licencia de actuación, pues, a lo mejor, aunque no te la de en el momento, en el momento, ya, por haber entrado en el registro, ya funciona como si la tuvieses, ¿no? Y también, si hay que hacer alguna obra, hay que pedir la licencia de obras, ¿vale? Porque, seguramente, que incluso, casas particulares, muchas veces, llegan los munis, porque hay una denuncia, igual, no me fijan, hay que decir mucho, y dice, esa obra que está haciendo, usted tiene licencia de obras, y tienes que, pues, a lo mejor, si tiene altura, o algo de eso, pues, tienes que llevar hasta un, estudio de un topógrafo, o de un arquitecto, o algo de eso, ¿no? la licencia de actuación, hay que pedirla en el ayuntamiento, que hay licencia de apertura, y si tienes que hacer una obra, lo mismo. Porque si después de todo esto, no pides la licencia, ¿por qué como un abacate? ¿Vale? Pues, te pueden multar, y te pueden echar en el negocio. El siguiente, y es, también, bueno, relacionado con lo de la licencia tributaria, y todo esto, ya veis que son todos escalones, cada vez más complicados, que tarden mucho tiempo, a lo mejor, en darte la respuesta, ¿no? Institución a la seguridad social. Primero, si tenemos que darnos de alta, nosotros, como parte de la empresa, bien como autónomos, bien como empresarios, como sea, y luego, si vamos a contratar a otras personas, pues, evidentemente, tenemos que darnos de alta a ellos. ¿Vale? Dime. ¿En si no hay normas legales? ¿No te puedo ver eso? ¿Dónde? Ah, pago de impuestos. Ah, o sea, tenemos que tener, bueno, como el pago de impuestos, tenemos que tener los trabajadores, pues, dados de alta, en la seguridad social. Porque si pasa cualquier cosa, si hay un accidente, y yo no tengo dado de alta al trabajador, y no lo tengo legalmente dado bien de alta, pues, me puedo cerrar la empresa, y puedo ir hasta preso. Este verano, me partí fue, este verano pasado, además fueron, ocurrió además, en la misma zona, que hubo un par de empresarios que se dedicaban a, al tema de la fruta, y tuvieron un par de accidentes, uno de ellos, desgraciadamente, uno de los trabajadores murió, con inmigrantes, detenidos trabajando, creo que era en el tema de invernaderos. Bueno, los invernaderos, si alguien lo sabe, o si no lo sabe, vos o yo, ahí en Murcia, y en la zona de elegida, y tal, pues, trabajan siempre inmigrantes. ¿Por qué? Porque quien se mete, atar debajo de plástico, durante 10 o 12 horas, pues a 45 grados. Por lo mejor, pues 400 euros que te pagan, si te los paguen, o menos. Entonces, ¿qué pasó? Que estos dos buenos empresarios, evidentemente, dígolo entre comillas, pues tuvieron, dos trabajadores suyos, que no tenían dados de alta, y en la seguridad social, tuvieron un par de accidentes, ya digo, uno murió, ¿qué hicieron? Cargarlos en el coche, la furgoneta, y tirarlos, ha dicho así, de la luna, tirarlos delante, como si, aquí estamos a 200 metros de luna, pues tirarlos delante de la puerta de la luna, ¿está paro? Claro, no hay cámaras y tal, encima de ser males personas, pues son hasta tontos, porque hay una cámara, que te ves y entras y sales, entonces claro, pues, no sé, te frutas pepito, y dices, hay un paisado medio muerto, y marchas, ya no llegues a ser un pirata, que no daste a los autónomos, a los trabajadores, perdón, sino que no los tienes muy bien situados en la cabeza a todos, porque los cámaras se ven. And finally, como dicen los ingleses, o finalmente, como decimos, los que leemos a Cervantes, los que, como dicen los de la lengua de Cervantes, pues llegamos a marcha, y después de todo esto, que, que tenemos aquí, pues todavía nos queden ganas, de salir en la pelea, pues, ¿qué forma decimos, al ataque, como decía Chiquito de la Carta, el músculo no lo conociste, y empezamos a trabajar, ¿vale? Entonces, todo esto, más lo que vimos el otro día, que era, bueno, pues ya, más etéreo, porque todavía no habíamos plasmado todo aquello, más lo que ya hemos visto en el tema anterior, y es lo que nos dice, si podemos, o tenemos viabilidad, alguna viabilidad, de poder competir en el mercado, que luego yo que os decía, a lo largo del discurso que llevamos, el que es, ¿qué es? 30, 31 de marzo, ¿no? Ya veis, pasaron ya muchos meses apuntándole, que os decía, que bueno, que competir en el mundo de la empresa, que es muy difícil, porque estamos viviendo en un mercado hostil, cambiante, en el que, bueno, pues vosotros que lo vivisteis, el tema de la pandemia, el tema de, de la invasión de Rusia, sobre Ucrania, el tema del montón de, de situaciones tan increíbles, y absurdes, y tristes, que estamos viviendo, y claro, tener una empresa en esas circunstancias, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Daos cuenta lo de la gasolina, el gasoil, todos estos precios que se están desbocando, con la inflación casi al nivel del 10%, que llegue a algo peligrosísimo, entonces claro, todo eso son hándicats negativos, o situaciones negativas, o aspectos negativos, que pueden echar al traste, con la posibilidad de la vida de la empresa, después de hacerlo todo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Ninguna, vale, entonces subiría el vídeo para la tarde.